Cae una red que contaba con numerosos pisos por todo el país en los que ocultaban grandes cantidades de cocaína. En el operativo han sido detenidas 12 personas en diversas provincias y según los investigadores se trataría de la mayor trama de distribución de cocaína en Madrid. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en colaboración con la Policía de Colombia una organización de traficantes que contaba presuntamente con una amplia red de pisos de seguridad en los que ocultaban grandes cantidades de cocaína para traficar por todo el país. 12 personas han sido detenidas durante una operación en la que se han incautado 600 kilogramos de esta sustancia estupefaciente y que se ha llevado a cabo en las provincias de Badajoz, Guadalajara, Madrid, Málaga y Valencia. Las investigaciones comenzaron a principios del 2020 sobre un núcleo de individuos de Madrid y Marbella. Al frente de la organización se encontraba un hombre de origen marroquí, narcotraficante de gran relevancia internacional. El modus operandi consistía en la compra de grandes plantaciones de marihuana a sus cultivadores por todo el país y una vez que eran recolectadas se entregaba el producto a la organización que envasaba la sustancia vegetal en los garajes y naves habilitados para enviarla mediante paquetes de unos 20 kilos al centro de Europa y a Países Bajos. Uno de ellos era un abogado que asesoraba tanto en cuestiones de asistencia jurídica como las formas de blanquear el dinero procedente de la distribución de la droga y también actuaba de manera directa en las transacciones de la cocaína. Gracias a registros en tres inmuebles de Madrid, los que más frecuentaban, se intervinieron un total de 230.000 euros y más de 350 kilos de cocaína. Se trata a juicio de los investigadores de la mayor red de distribución de cocaína de la capital de España.